Pasaré por al fin Me voy a corral quemado A lo de Marcelino Río Para corpacharme con vino moral A lo de Marcelino Río Para corpacharme con vino moral Yo soy ese cantor Nacido en el carnaval Minero de la noche traigo La estrella de cuarzo del Kulampajá Minero de la noche traigo La estrella de cuarzo del Kulampajá La zamba de los mineros Tiene solo dos caminos Moriré el sueño del oro Viviré el sueño del vino Moriré el sueño del oro Viviré el sueño del vino Moriré el sueño del mar Caray, que mueles con tanto afán Mientras uno muele en el oro Marcelino Río Dos cubas moleras Me voy a pirquinear Penas del Kulampajá Penas del Kulampajá La zamba de la noche traigo La zamba de los mineros La zamba de los mineros Tiene solo dos caminos Moriré el sueño del vino Moriré el sueño del oro Viviré el sueño del vino Moriré el sueño del oro Viviré el sueño del vino